¡Pásamela, estoy sola! Y ahora aquí, adelantado. ¡Casi! Pásame, anda. Ya eres maldita. Siéntate, Gabo. Primero que nada, estamos aquí porque te queremos. Ok, yo también los quiero, pero no entiendes. ¿Ves? Te dije que no los quiero escuchar. Tu nivel de gaming nos está afectando a todos. Más bien dicho, todos ustedes ven... ¿Qué? Dilo. ¿Los Gold? Llevas meses jugando solito. Bueno, pero es que así me gusta. No, puedes estar mucho mejor. Jugando con gente de todo el mundo. Eres grande, Gabo. Tú puedes ser el mejor gamer del mundo. Estamos hablando de niveles épicos. Estoy listo, muchachos. ¿Cómo le dices que no a juegos gratis? ¿Juegos gratis? ¿En Gold hay unos descuentos? Te estamos poniendo todo en una bandeja de oro. Ya sé, ya sé. Sandro vino desde Florianópolis. Hizo seis escalas. Me dueles, Gabo. Hacemos alianzas, nos ayudamos. Sí, como la emboscada que le hicimos a los locos, ¿te acuerdas? ¿Están jugando sin mí? Pues sí, Gabo. Vamos a jugar horas y horas. Solo dilo, quiero mi gol. Quiero mi gol. A ver, entramos aquí. Oye, está súper bien el juego gratis al mes. Se te está diciendo. Se te está diciendo. Se te está diciendo. ¿Qué te está diciendo?